La Formación de la Tierra La Formación de la Tierra Era azoica, precámbrico, silúrico, devónico y ordovísico Cosa curiosa Esto lo hicieron arriba Tiene 13 acas, 1479 Y esto es conocimiento antiguo ¿De dónde sacaron esto nuestros abuelos? Si apenas la ciencia es de la época victoriana Cuando todavía en 1700 Pensaban que los dinosaurios eran dragones Curiosamente aquí ya habla De la aparición Esta época son de las criaturas Que no tienen osamenta Son de los crustáceos Esta época son de las criaturas Que ya son peces Ya tienen una columna vertebral Esta época Perdón Esta época La época de las aves Que ya ponen huevo Se reproducen por división Se reproducen por fusión Estas por huevo Y estas La cuarta era Son las criaturas Vivíparas Que se reproducen Por Matriz ¿Se dan cuenta? Los mamíferos Son las criaturas más recientes Los más antiguos Son los crustáceos Los peces y reptiles Las aves Y los mamíferos Esto ya ha sucedido ¿Cómo se crearon Esos cambios? ¿Cómo se crearon De crustáceos Acordados? ¿Y cómo de acordados Se reproducen por huevo? ¿Y después cómo se reproducen Vivíparamente? Cuatro grandes eras Y la quinta La época en la cual El hombre aparece Por eso aparece La imagen humana Del sol Con un destello En la cabeza Somos el quinto sol Somos nosotros ¿Pero dónde Y cuándo va a acabar? 12 de diciembre 2012 ¿A qué horas? A las 12 Empieza una nueva cuenta ¿Sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuántas veces Hemos estado platicando? Reconozcamos nuestro origen ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra esencia? El respeto a nuestra madre tierra El respeto a los elementos El respeto a los elementos El respeto a los animales El respeto a las cosas Así lo hablan nuestros abuelos Cuando les dije ¿Dónde está Aztlán? Se remonta a lo que dicen ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde se fueron los mayas? Hasta se han atrevido a decir Que eran Extraterrestres Y que los centros ceremoniales No pudieron haberlo hecho Esos indios Patarrajada Esto Vinieron Marcianos O de las estrellas Y les enseñaron Porque no pueden ser ellos ¿A dónde fueron? No explican ¿Por qué hicieron ese movimiento? ¿Por qué vinieron de Aztlán? ¿Por qué dejaron Aztlán? ¿Por qué creen que hayan dejado Aztlán? Porque Se tenían que salir Fuerzas de movimiento ¿Por qué? ¿Por qué tenían que salir? Ya está la primera parte Pues ahí ya la Me imagino ya no había No querían dañar la naturaleza Dice que no querían Dañar a la naturaleza Ahí está la respuesta Crecieron La ciudad creció Porque en el Códice Boturini Que le llaman Nosotros le llamamos La tira de la migración Está Aztlán En una isla Y están Siete Teocalis O sea que no eran primitivos No eran tribus Como le llaman en los textos Las siete tribus nahuatlacas O sea tribus Ahí van Como si fueran a la pulga Tribus Tribus Y vemos el códice Tiene El Amoshli Tiene siete ciudades Que son las siete naciones Naciones La huicas Chalcas Huejotzincas Tepanecas Xochimilcas Michoques Michoques Gracias Y el último Colúas Siete Cada uno Cada uno Cada uno Con su Con su representante Cada uno Con su consejo de gobierno Cada uno Con su estructura Y ya estaba La ciudad Grande y bonita Y decidieron Irse Por qué Porque se dieron cuenta Que sus desechos Que el uso De la naturaleza Habían Depredado bosques El río Se estaba contaminando O en la laguna Y dijeron Vámonos ¿Saben qué? Vámonos Es como si yo les dijera Ahorita Vámonos Michicas Y ustedes se levantan Y se van Y dejan todo Todo Hasta sus cámaras Aquí las dejan Vámonos Oh Simple Que ahorita les dijeran Vámonos Y dejan Todo Lo que tienen En su casa Ahí Y solo se van Con lo que tienen puesto Así Están En la relación Nada más Se llevaron Lo que tenían puesto Una tilma Una red Arco Y flecha Y vámonos ¿A dónde? A seguir al sol ¿Por qué? Tan decisión Crítica Porque se decidió Que era tiempo De partir Era tiempo De partir Una cuenta Y doscientos Sesenta Años salieron Para fundar Mexico Tenochtitlan Curiosamente Los que salieron No fueron los que fundaron Mexico Tenochtitlan ¿Cuántas generaciones hay En doscientos Sesenta Años? ¿Cuántas? Veinte Veinte Generaciones O sea